¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar mi nuevo video. Bueno, como ya les había dicho en el video pasado, estamos en el mes del niño, entonces como padres, hermanos o como personas adultas podemos convivir con los niños y ayudarlos a hacer diversas actividades para que los niños se entretengan. No nomás por hacer el día del niño, sino toda la época, todo el año podemos estar conviviendo con los niños o con las personas del hogar. La idea que les vengo a presentar ahora surgió a partir de que en la universidad teníamos que hacer esto y no nos salió, entonces yo dije que ¿cómo no nos iba a salir? Y yo lo tenía que hacer, entonces llegué y lo hice aquí en mi casa una y otra vez con diferentes materiales y pues sí salió. Como vieron en el título, es cómo hacer slime, es muy fácil, bueno, yo tenía todos los materiales en casa, espero que ustedes también los puedan tener y pues ojalá que lo puedan realizar. Vamos a ver los materiales y lo que vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es resistol para madera, jabón líquido para trastes, agua para los lentes de contacto, un plato que ya no utilicen, cuchara de plástico es esta y cualquier tipo para que decoren su slime, yo encontré diamantina azul. Manos a la obra, miren, lo primero vamos a utilizar el plato, en el plato vamos a echar lo que es el resistol, el resistol es para madera ya que es más espeso, así como pueden observar en el video, el resistol de madera está mucho más espeso que el resistol que utilizan los niños para la escuela, nosotros lo estamos usando con ese y es muy, muy rebajado, entonces no funcionó. Luego vamos a echar una buena cantidad de agua para los lentes de contacto, yo no medí porque tienen que ir viendo cómo va la consistencia, yo le eché un buen chorro y miren cómo se va viendo en el video, tiene que verse así como que, como que se quiere espesar pero no se espesa. Si ven que les falta, le tienen que ir echando más gotitas o así, es mejor de irle poco a más, yo porque la vez pasada que lo hice sí le medí más o menos que tanto le eché, por eso ya ahorita la primera como que me salió. Primero para hacer eso tienes que hacer una muestra y luego ya le van a echar también otro chorrito, aquí como media cucharita de jabón para trastes líquido y así lo pueden estar y de volada se ve, se fijan cómo se va viendo la mezcla, o sea, se ve como que se espesa y como que está aguada pero no. Y ya van a estar meneando y meneando, una de las cosas que tiene que estar haciendo aquí es menear y menear y menear, es cansado pero sí sale, funciona y es muy entretenido. Y pues ya miren así, nomás menearle, 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 menearle y ya con las manos limpias pues vamos a empezarle a quitar toda la cuchara y todo lo que viene siendo lo que tiene adentro el plato, todo el restante para que todo se quede pegadito junto. Y así nomás es puro menear y menear y menear, creo que todos tenemos eso en casa. Si eres niño le puedes decir a tu mamá que te preste tantita agüita de lentes de contacto, una media cucharita de jabón o ponerte a decirle a tu mamá o a tu papá que a ver a quién le sale mejor el slime o algo. Esta es cuestión para que vean a ver que estén ahí los niños jugando con sus papás y que se diviertan. Y también lo que pueden utilizar son colorantes, yo no tenía colorantes pero puedes ponerle una gotita de colorante azul o dividirlo en colores y ya miren esta es la consistencia que tiene que tener así como que se estira, este se rompe pero no sé por qué le tienen que dar calor o sea manejar, 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 manejar con sus manos para que funcione. Yo aquí le echo un puñito de diamantina y ya queda todo incorporado. Ustedes pueden utilizar, no sé, para hacer una galaxia con el slime, así como que un rosita, un lilita, un blanco, diamantina de diferentes colores para que parezcan estrellas. Ya ustedes, la creatividad es para ustedes, yo nomás les digo cómo lo pueden realizar para que ustedes lo mejoren, más, mucho mejor que yo. Y pues miren así va quedando, se estira, se estira, se estira, se estira, es súper padre. Es bien entretenido este tipo de slime y yo nunca lo había hecho, es mi primera vez que lo hago y me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les guste y como les menciono, ustedes pueden ponerle lo que quieran, piedritas, colorante, diamantinas de diferentes colores, Shakira. Todo, todo lo que ustedes puedan echarle es válido. Bueno, espero que les haya gustado esta maravilla. He visto muchos canales de YouTube donde varios youtubers hacen slime, pero pues mezclaban así como que borax o varios ingredientes. Y pues yo no tenía tantos ingredientes y ni siquiera sé que es borax, lo siento, pero ya miren con este queda muy bien y se divierten. Y otra cosa, este, miren para que no digan que, este lo hice el jueves en la tarde, ahora estamos a día lunes. Y miren, lo hice en esta bolsita, si, plop, si, plop, si, plop, si, plop, si, plop, no sé, de esas de las que tienen así como esto. Escuchen. Ah, ¿verdad? Este Lo eché en una de esas Y miren, todavía funciona Miren Uuuuh Obviamente la tenemos que calentar Porque como que se endurece Pero si cae ¿Se fijan? Y eso que ya tiene varios días Bueno, se corta Parece como si fuera liga, ¿saben? Pero está muy muy divertida Y si la meten a la bolsita Se vuelve a hacer así como que se extiende Y está muy divertido Y huele Delicioso Bueno, espero que les haya gustado Este bello Tutorial Y nos vemos la próxima No olviden suscribirse Aquí abajito, regalarme Muchos likes Y comentar aquí abajo Si quieren Saluditos, otra vez le mando Saludos a Cesare Cesare Díaz Cesare creo que Lo dije bien Este No olviden que Nada es para siempre Y que si tienen alguien a su alrededor Denle besos y abrazos Y sean felices Todos los días de su vida Y si tienen algún problema Alguna dificultad Día a día Pues recuerden que Que la vida Y Dios nos pone Situaciones Algo difíciles A veces para Para ver si las hacemos O no las hacemos Y todo es cuestión De llevar todo con calma No estresarnos Este Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Chau 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 Chau